Otro tema muy frecuente del que me andan preguntando con el lombricompostaje es ¿Por qué huele mal mi compostera? ¿O por qué se secan mis lombrices? ¿O por qué van a ser unos gusanos blancos? Todo esto tiene que ver con la humedad Y a continuación les voy a mostrar ¿Cuál tiene que ser la humedad de una compostera para que no huela y para que mueran las lombrices? Cuando la tierra de la lombricompostera o la basura en descomposición está muy húmeda empieza a oler mal Y me doy cuenta que está muy húmeda cuando yo la aprieto y gotea, caen varias gotas De lo contrario si la humedad es adecuada La basura sí se ve oscura y se siente húmeda Pero cuando uno la aprieta puede caer una gota pero no cae un chorro Si la compostera está muy seca No se siente húmeda al tacto y tiene un color más claro Entonces por eso es importante siempre que se seque la parte superior de la compostera Que es el lugar que más rápido se seca Echar un poco de agua para mantener la humedad Y recuerden siempre tapar los residuos de basura con la tierra ya descompuesta El humus ya descompuesto para que las moscas no invadan la compostera Más información sobre cómo manejar las moscas está en el video que voy a dejar En la carta que aparece en la parte superior del video Si no hay suficiente humus descompuesto en la compostera Se puede aumentar un poco de tierra de jardín sobre la basura descubierta Otra vez para impedir que las moscas invadan la compostera y todo se llene de moscas También es importante cubrir la compostera con algún tipo de fibra Que no sea fermentable como papel picado, papel entero, hojarasca, etc Más información en el mismo video en el cual les voy a dejar una cartilla en la parte superior del video Y también el link en la descripción Humedecer el papel que está encima ayuda a que la parte superior de la compostera No se seque tan rápido porque esa fibra, ese papel, esa hojarasca absorbe humedad Entonces ayuda a conservar mucho mejor la humedad en la compostera Aunque no es obligatorio, sí se recomienda mucho picar la basura lo más posible Antes de ponerla en la lombra y compostera Esto es para que el proceso de descomposición sea muchísimo más rápido Y hay que tener mucho cuidado con cosas como papayas o sandías que tienen mucha agua en sus tejidos Porque también pueden generar problemas de malos olores por la cantidad de agua que sueltan cuando se descomponen En estos casos no se recomienda aumentar tanta agua en la compostera Y esperar a que sean la papaya o las sandías las que aumenten la cantidad de agua en nuestro lombra y compostaje Y no olviden que sea picada o no la basura siempre tienen que taparla Con tierra, con humus descompuesto y encima una capa de papel periódico, papel, hojarasca Cuando la lombra y compostaje está muy húmeda Empieza a generar malos olores, lixiviados y cosas que no queremos en nuestra casa Obviamente si uno está en el campo, tiene un jardín grande No es malo que haya exceso de humedad Las lombrices no se van a morir, pero sí van a haber problemas de olores Si la compostera está dentro de casa o en un lugar muy cerrado Queremos evitar eso Entonces por eso necesitamos la cantidad adecuada de humedad Si a la compostera le falta humedad, el proceso del lombra y compostaje se detiene Y no obtenemos nuestro producto que es permicomposo Entonces es bien importante saber manejar la humedad a la cantidad adecuada Uno tiene que tocar la tierra y tiene que estar húmeda Pero no tiene que estar empapada ni goteando Cuando uno agarra humus o basura en descomposición en la compostera Si tiene que estar húmeda Pero si uno la aprieta no tiene que chorrear agua Pueden caer unas cuantas gotas No tiene que estar empapada Porque eso le quita el oxígeno a la composta Y empieza a hacer frío de la mano Croac Bienestar para ti Salud para el planeta